Estas hermosas y sucias bolas de nieve, como Fred Lawrence Whipple apodó a los cometas, son los cuerpos celestes más bellos y sumamente importantes, porque con cada visita de ellos nos revelan un poco más de nuestro pasado, no solo planetario, sino universal. Yéndonos por partes, los cometas tienen tres. El núcleo, donde están contenidos hielos de muchos cuerpos orgánicos, rocas y metales, es la coma o cabellera, producida por la evaporación e ionización de dichos compuestos, los cuales rodean al núcleo como una mini atmósfera inducida por la energía del sol, y la cola, que por acción del viento solar los iones son empujados hacia atrás, e incluso puede producir una segunda cola, pero de polvo. Por eso es que nos fascina tanto observar los cometas.